Si alguna vez has estado en una tienda de animales, habrás visto pequeños cangrejos ermitaños. Son lindos, tímidos y viven en recintos adorables. Pero no todos los cangrejos ermitaños son tan lindos. En unas islas remotas, vive un cangrejo ermitaño tan grande que hasta Charles Darwin lo calificó de monstruoso. Este es el cangrejo de los cocoteros. Hola, soy Daniel Dufo y estás viendo Animalogic. El cangrejo de los cocoteros tiene mala fama porque es enorme, tiene pinzas inmensas y lo han visto comerse pájaros y gatitos. Pero si dejas a un lado todo eso, en realidad son criaturas asombrosas. Los cangrejos de los cocoteros pueden tener una envergadura de más de un metro y pesar más de cuatro kilos. Son los invertebrados terrestres más grandes de la Tierra y podrían haber alcanzado el límite fisiológico actual de los artrópodos. Antiguamente, había artrópodos terrestres de mayor tamaño, como el temible Euripterido, que medía dos metros y medio. Pero cuando los niveles de oxígeno en el aire descendieron, sus grandes cuerpos se hicieron insostenibles, ya que no son tan buenos absorbiendo oxígeno como los vertebrados. Los cangrejos de los cocoteros son los artrópodos más grandes que tenemos, pero si quieres verlos, tendrás que viajar lejos. Se encuentran en las islas del Pacífico Sur y del Océano Índico, con grandes poblaciones en la Isla de Navidad y en las Islas Cook. Su distribución coincide con el de la palma de coco. Pero estas frutas no son su única fuente de alimento. Son excelentes escaladores y a menudo trepan a las palmeras para coger cocos. Cuando es posible, prefieren comer frutas pulposas y nueces. Algunas de esas frutas, incluido el mango de mar, contienen toxinas que se quedan retenidas en el cuerpo de los cangrejos y los hacen venenosos para los humanos. Sus garras asimétricas son de las más grandes del reino animal. Y por una razón desconocida, la izquierda siempre es más grande que la derecha. Los cangrejos de los cocoteros tienen la pinza más fuerte del reino animal, con una fuerza de 1.500 newton. Son útiles para defenderse, gazar y abrir cocos. Para lograrlo, arrancan las fibras exteriores en un proceso que puede durar días. Luego, agujerean los ojos del coco con sus patas finas y puntiagudas, lo que facilita su rotura para acceder a la carne. Los cocos son tan importantes para ellos que en las zonas sin cocos tienen la mitad de tamaño que en los cangrejos de las zonas con cocos. Aunque en su mayoría son vegetarianos, los cangrejos de los cocoteros comen cualquier cosa que se les ponga por delante. Carroña, ratas, pájaros y otros animales son consumidos cuando están disponibles. Para los cangrejos de los cocoteros de tamaño medio, sus únicos depredadores son los humanos y otros cangrejos de los cocoteros más grandes. En un espantoso caso, se observó a un cangrejo de los cocoteros comiéndose a un piquero patirrojo. El cangrejo fue observado trepando a un árbol en plena noche. Se acercó a un piquero patirrojo dormido y lo agarró por el ala, rompiéndole el hueso. Esto hizo que el pájaro cayera al suelo. El cangrejo lo siguió y agarró la otra ala, rompiéndosela también. El olor de la sangre atrajo a otros 20 cangrejos de los cocoteros, que procedieron a comerse al piquero. Existe la mórbida teoría de que la razón por la que nunca se encontró a Amelia Earhart fue porque los cangrejos de los cocoteros la arrastraron hasta sus madrigueras y se la comieron. Su sentido del olfato en tierra es muy avanzado en comparación con otros crustáceos y han desarrollado convergentemente un sistema olfativo similar al de los insectos, con antenas llenas de quimiorreceptores. Las antenas les ayudan a encontrar comida y también posibles parejas de San Valentín, que para ellos es entre mayo y septiembre. Los machos depositan un espermatóforo en el abdomen de la hembra, que ella utiliza para fecundar sus huevos. Cuando están listos para eclosionar, ella va al agua y los libera cuando sube la marea. Las crías viven como pláncton durante aproximadamente un mes, totalmente dependientes de las corrientes oceánicas para desplazarse. Cuando son un poco mayores, se van al fondo y utilizan conchas de caracol marino abandonadas para protegerse. Después, en su primer año de vida, pasan a tierra y pierden la capacidad de respirar bajo el agua. Si encuentras un cangrejo de los cocoteros, no lo tires al agua, solo dale la mano y que siga su camino. Es broma, no toques sus pinzas. Después, seguirán creciendo durante décadas. Aún no estamos seguros de cuándo alcanzan su tamaño máximo, pero se cree que al menos a los 40 años y algunos científicos afirman que podrían crecer hasta los 120 años. Como todos los crustáceos, el cangrejo de los cocoteros muda a medida que crece. Necesitan desprenderse de su antiguo exoesqueleto y que les crezca uno nuevo más grande. El nuevo exoesqueleto es inicialmente muy blando, lo que los hace muy vulnerables durante unas semanas después de la muda. Estos cangrejos mudan todos los años. Para evitar daños, excavan una madriguera para desprenderse de su viejo exoesqueleto. Luego, se lo comen para recuperar nutrientes y esperan a que se endurezca el nuevo. Supongo que odian sus cumpleaños. Por desgracia, cada vez es más difícil encontrar cangrejos de los cocoteros enormes. Se hicieron tan grandes porque no tenían depredadores naturales en sus islas. Pero el ser humano y los animales que trae consigo, como perros y cerdos, han provocado un rápido declive de sus poblaciones. Ahora están extintos en partes de su área de distribución histórica, como Madagascar y Australia Continental. Esperemos que a medida que sepamos más sobre ellos, podamos protegerlos mejor. Pero hasta entonces, tendremos que dejar que coman pájaros y gatitos para que sus poblaciones se recuperen. ¿De qué debería hablar la próxima vez? Escríbelo en los comentarios y suscríbete para recibir nuevos episodios de Animalogic cada dos semanas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!